Jafar Panahi es el cineasta que se antoja más rebelde de Irán. Él siempre, digamos, en sus últimos 15, 20 años, se ha decidido por hacer un cine combativo, un cine que en principio, sus películas tú las veías, con cierta carga poética y una, y digamos, un disimulo en sus críticas. Como la mayoría de los artistas que producen sus películas bajo la égida de los ayatolás, desde 1979, cuando irrumpieron en el país. Pero el hombre se volvió militante fuertemente. Yo diría que, qué sé yo, 90 y... Desde el mediado de los 90, con sus cines, empezó a hacerse militante y cada vez más el régimen se pone más duro con él. Prisiones domiciliarias y todo eso. Taxi Terán, por ejemplo, en el año 2015 o 2014, el tipo rueda la película y de forma semiclandestina, ¿no? A bordo de un taxi y él entrevista en modo de falso documental diferentes sectores de la sociedad iraní y, por supuesto, entrevista a un vendedor de películas piratas y ahí le habla, no lo trata de gestor cultural. Claro. Gestor cultural. Gestor. Esa es la palabra. Me encanta. Gestor cultural. Le dio ese título. Tú nos has salvado. Tú eres un gestor cultural. El punto es que ahora en esta película, su nuevo trabajo llamado No Bears. No Bears. El hombre va a una provincia de Irán que es fronteriza con Turquía y nuevamente se mete en los terrenos del falso documental, de la no ficción y de repente, de manera bien orgánica, se confunden las fronteras. Y el señor va allá porque está realizando clandestinamente una película. Repite la fórmula. En Turquía, pero él está desde Irán porque supuestamente no puede salir de Irán. Y nada. El punto es que en la película hay una pareja que vive una situación similar. Tienen que, quieren regresar a Irán, pero hay como una, hay una cierta discordia porque la mujer de la pareja no está muy convencida y él lo hace, y él lo hace, ¿no? Para que ella regrese, pero el director se encuentra con otra diatriba en el pueblo en que se encuentra. En el pueblo que se encuentra tiene una diatriba muy fuerte porque hay una relación clandestina que él supuestamente grabó con su cámara o, digamos, fotografió. Y eso nuevamente trae a colación el dolor que él tiene con la sociedad iraní, donde la religión, pues, se mete mucho con el arte, riñe mucho con ella, no se respetan las fronteras y nada. De eso va su tratado. Me fascinó esta película, tengo que decirlo. Es una película, creo que, sencilla en el más, en el sentido más hermoso de la palabra. Es una película de, qué sé yo, cuando una película me gusta mucho y tiene esos ribetes, pues, yo diría que es entrañable. Yo creo que es eso, ¿no? Es una película entrañable. Lamentablemente salió de las salas de cine en República Dominicana. Como es de esperar. Como era de esperar. Imagínate, el día del estreno, yo fui como a las 7 de la noche. Una función privada. Y éramos casi una función privada, sí, éramos como 5 o 6 personas. Una multitud. Y yo dije, bueno, esta película, si dura dos semanas, es mucho. Claro. En las salas de cine dominicanas. Y además, sabiendo cómo son nuestros cines dominicanos, que no le dan oportunidad a nada que tenga que ver con seriedad a la hora de presentación. Bueno, bueno, ante todo es un negocio, él. Tienen que sacarle provecho. Sí, 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 claro. Pero póngale otro nombre. No le pongan Fine Arts. Pero esa es otra conversación. ¿Qué le pareció a la película? A mí me pareció hermosa. Realmente creo que yo te comentaba que me parecía interesante cómo él le da una frescura a un tema tan visto. Yo me refiero a tan visto es a la intervención que hace la cámara y el pretendido documental, el cineasta en fuga. O sea, todos los conflictos que tú has indicado no es algo novedoso, no es algo que uno dice, oh, wow, mira, eso yo nunca lo había visto. Aunque claro, ya en esta época no pudiera uno perseguir una novedad, sino una forma distinta de decir las mismas cosas. Y creo que esta película cumple con todos esos requisitos de abordarlo desde la frescura y le da una humanidad. Uno termina sintiéndose como si fuera como un abrazo, un bálsamo dentro de toda esa combustión que presenta de las situaciones este director. Y me parece entrañable. No pudiera decir otra cosa más que eso de la película y que me sorprendió. Porque uno viene ya con una expectativa de su cine y obviamente uno sabe que él está en una situación apremiante, que no es un juego de niños por lo que él está pasando, ¿no? Y que no nos relajan mucho tampoco por allá. Pero lo que te digo es que a mí me pareció eso, ver cómo él presenta a una gente que se ve encantada o embelezada con la presencia de la cámara. A mí eso me pareció interesante y me pareció también muy humano. Sobre todo el aspecto colectivo, el aspecto de comunidad y de tradición que él siendo tal vez de ahí mismo lo tratan como extranjero. Lo tratan como extranjero y él que tiene una tozuda mente no quiere abandonar su país. No quiere hacer como, por ejemplo, el maestro Abasque Arostame, que terminó, digamos, claudicando. Se fue a Francia y terminó sus días allá. Yo no quiero decir que eso es coincidencia azarosa, pero cuando él se va de Irán, poco tiempo fallece. Hace dos películas más, que va a ser Copia Certificada y la última, que no recuerdo el nombre, pero es una cosa, es una película súper experimental porque es de fotos y fotos y planos larguísimos. Pero él, pero, a ver, hay contradicciones que él aborda en la película. Por ejemplo, hay una escena donde él llega a su asistente porque lo interesante es que él va rodando la película. Metacine, ¿no? Metacine, pero él va dando las indicaciones desde Irán. Y a los actores, ponme ahí, dile a fulano, sí, exacto, por la computadora, tiene su laptop ahí, dile a fulano que mira, tú estás demasiado alto, bájale, estás muy dramático, tiene que... Llega un momento en que cruza la frontera su asistente para enseñarle y se ven en un punto, digamos, así, clandestino. Y, señores, como si fuera intercambiando droga. No, no, es cine, es una película, un disco duro con la película. Y le dice él, pero mira, vamos a ver el equipo, vamos a cruzar. Y él, no, vamos a cruzar. Yo lo planee todo. Lo planee todo. No hay fallo en mi plan, se va a lograr. Los traficantes de aquí, los verdugos del pueblo, mire, desde aquí lo saben. Sí, sí, están dispuestos, ya está todo arreglado. Ellos saben que estamos aquí. Y fulano hace una seña, hizo una seña, sí, vamos a cruzar ahora. Señores, lo que se para a la frontera es nada. Imagínense, bueno, Haití, República Dominicana. Usted va a pedernarle y es una puerta. Aquí ni siquiera una puerta. Aquí era cruzar un pedacito, así, pam, salta un poquito. Y él no se atreve a hacerlo. No se atreve a hacerlo. Y es como una suerte de prisión. No solamente es el deber de él plantear desde el arte de resistencia, sino como también la imposibilidad de irse. O sea, tenía ese, bueno, voy a cruzar, voy a irme, voy a tener un poco de libertad. No, no, no pudo hacerlo. Y ese tipo de contradicciones, él las va planteando en el filme. Y sin contar el final. Es un final, digamos, de acuerdo a la realidad. Porque no es muy halagüeño. Realmente no es un final muy halagüeño. Yo creo que la impresión. Mata una promesa. Mata una promesa que lo da la juventud. Y yo creo que por ahí va el asunto ya metafóricamente es triste. La impresión que a mí me da del no querer irse es la imposibilidad que le supone el regresar. Más que irme es que yo sé que tal vez no podré regresar. Y no saber la incertidumbre de cómo vivir fuera de ahí. Sí, no solamente, sí, ese miedo lo invade, por supuesto. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte porque pese a que él está en su mismo país y aunque esté por momentos fuera de, él se siente por momentos extranjero dentro de su mismo espacio por la situación que le apremia. Pero a la vez no puede irse porque es su tierra. Es una contradicción constante en la película. Todo el tiempo va pasando eso y tú te sientes por momentos, me quiero ir, debe de irse, pero ¿por qué no te vas? Pero también, cóntrale, mire a esta gente. O al final estamos todos pasando por lo mismo, ¿no? Porque al final se ven envueltos todos en situaciones que son, son sus prisiones personales y sus luchas personales. Sí. Pero es un conflicto constante en la película. No, y cuando usted ve la película, ve que No Bears es también una suerte de referencia al dogma y a los miedos que impone ese dogma. Es una excelente parábola, un excelente, yo diría que aforismo de lo que es este filme. Así que vaya a ver, No Bears, ayúdese. Desde aquí se lo podemos decir, como bien lo hace en su película Taxi Terán, que tilda aquel hombre de gestor cultural, pues ya usted con el paso del tiempo puede ayudarse, es inteligente. Conoce una palabra mágica, para mí mágica, para el que sabe manejar esa baña, yo soy medio bruto todavía con eso, que se llama Torrens. Así que ayúdese y va a disfrutar mucho No Bears.